El usar mascarilla de forma continuada puede tener repercusiones sobre nuestra salud física, mental y emocional. En este vídeo os voy a dar un par de sugerencias para reducir estos efectos a través de la respiración, tanto si sois cantantes como instrumentistas de viento o incluso si no sois músicos. Aunque podamos respirar con la mascarilla puesta, es cierto que nos entra menos oxígeno y que tendemos a respirar más por la boca. Cuando respiramos profundamente por la nariz, se refresca el cerebro, se activa el sistema de la atención y la memoria y también la amígdala, que es una estructura situada en el sistema límbico que activa y regula las emociones. Por lo tanto, si nos oxigenamos menos durante un tiempo continuado, podremos tener problemas en la capacidad de atención, de aprendizaje y se producirá o bien un aplanamiento de las emociones que provocará debilidad, apatía, dolor de cabeza o picos emocionales descontrolados. Mi sugerencia es respirar profunda y conscientemente durante un mínimo de 3 minutos por cada hora que llevemos la mascarilla puesta, siempre que podamos hacerlo. La primera práctica, que es parecida a una respiración de yoga que se llama pranayama polarizado, consiste en taparse el orificio nasal e inspirar profundamente por el otro. Podemos separarnos la piel si tenemos mucha mucosidad. Cuando llevamos mucho tiempo la mascarilla se produce más mucosidad. También podemos limpiar el conducto con una lota nasal, con agua templada y sal. La práctica es inspirar por un canal y expirar por el otro. Y volvemos a inspirar por el mismo por el que hemos expirado. Y hacemos lo mismo. Es un circuito. Lo voy a hacer entero una vez para que lo entendáis mejor. Inspiro por la fosa izquierda. Retengo. Retengo. Expiro por la derecha e inspiro de nuevo por la derecha. Retengo. Expiro por la izquierda y repito el proceso las veces que lo sienta, de 1 a 3 minutos. Esta práctica nos ayudará a sentirnos más despiertos y despejados, con mayor claridad mental y equilibrio emocional. Por lo tanto, es muy beneficioso hacerla. Llevemos mascarilla o no. La segunda práctica es la llamada Kapalabhati. Tiene múltiples beneficios. Además de los mencionados anteriormente, tonifica el sistema nervioso, aumenta la circulación sanguínea, psicológicamente fortalece la voluntad y el equilibrio emocional y produce un estado de serenidad y profunda autoconciencia. Consiste en soltar el aire de forma súbita y fuerte por la nariz a la vez que metemos el abdomen. La inspiración es automática. No tenemos que pensar en ella a la vez que soltamos el estómago. Se trata de repetir estos movimientos a la velocidad que podamos y el tiempo que podamos. Poco a poco podemos irlos aumentando. Intentad hacerlo durante un minuto como mínimo seguido o parando de vez en cuando. Espero que os haya servido y que lo practiquéis. Si tenéis alguna duda o queréis que suba más vídeos sobre respiraciones, hacedmelo saber con un comentario. Y si os ha gustado, dadle al me gusta, suscribiros al canal y compartidlo por favor. Espero que estéis bien. Gracias. Cuidaros.